Evanescence en vinilo, la agrupación norteamericana ha comunicado a través de sus redes sociales que publicará el 18 de noviembre su vote set de todos sus trabajos hasta el momento hechos en formato vinilo. La colección estará conformada por tres trabajos de la banda publicados hasta el momento. Estamos hablando de Fallen 2003, The Open Door 2006 y Evanescence 2001. El primero en ver la luz será el Demo Spirit del año 2000, que también promete contar con canciones inéditas. Esto incluye un libro de 52 páginas full color, letras escritas a manos y bocetos. Y un dato curioso es que los primeros ejemplares, estamos hablando de unos 400 más o menos, estarán firmados por la propia Amy Lee. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!